Me da que hay que comenzar por el principio, pero el principio habría que lavar de las convenciones que se han establecido en este debate, que por momentos fue muy rico, por momentos fue muy soso, por momentos fue anodino, por momentos fue ampuloso, ha tenido un poquito de todo, pero de todo se aprende y uno tiene que tomar de esas cosas. Dos cosas entonces que son convenciones que se han definido en este debate y que creo imperioso que hay que ponerlas sobre la mesa. La primera, que he escuchado en varias oportunidades que dicen, el presupuesto no se puede tocar. ¿Quién dijo eso? Los invito a que lean desde el artículo 77 al 84 de la Constitución y el presupuesto se puede tocar tantas veces como se nos ocurra. Lo que no va a suceder es que no hagamos lo que nosotros entendemos, que es la mejor política para el Poder Ejecutivo. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo en eso, entonces va a quedar lo que está. Pero no vengan conmigo no se puede modificar. Es una convención errónea. La segunda convención errónea es que volvemos otra vez con el tema de la coparticipación. Y lo expliqué 40 veces, esta es la 41. En el año 2002 se modifica por decreto y se invita a las provincias, con excepción de San Luis, que no firmó, a eliminar este tipo de límites que se habían puesto por el artículo 7 de la 23.548, Ley de Coparticipación. Después, esto se ratifica por ley 25.570 y quedan estos términos establecidos que el porcentaje se aplicaría sobre lo que se consideran los fondos de la Administración Central, que después lo define, o mejor dicho, lo define la 24.156, Ley de Administración Financiera, modificada por la 25.827, y dice que los conceptos tributarios del Gobierno Central están compuestos por tres jurisdicciones específicas. Los organismos descentralizados, las instituciones de la seguridad social y la Administración Central. Sobre eso se aplica, sobre la Administración Central. Lo dice la ley, no lo digo yo. Ergo, si nosotros tomamos lo que se distribuye todos los años y lo comparamos con la Administración Central, que es lo que dice la 23.548, del artículo 7, nos vamos a dar cuenta que la distribución fue siempre entre el 40 y el 42%. Y no discutamos más, mire, tiene pata de perro, cola de perro, cara de perro y ladra como un perro. Le quieren llamar gato, chancho, hagan lo que quieran, pero saben que es un perro. Grábenselo en la cabeza, es un perro. Entonces no discutamos más la coparticipación. 40 al 42%, ese es el punto.